Música Este disco va dedicado especialmente para ti, para todos tus fans, para todos tus seguidores El disco homenaje nace por los 10 años que está cumpliendo Valentino Elizalde, aniversario luctuoso Lo que se hizo fue tomar los temas que fueron éxitos de él, hacerlos nuevos, lo más parecidos posible Desde que tú te fuiste, ando perdido en un desierto Pues yo conozco perfectamente bien la música de Valentino, pues yo la hice todo, yo arreglé todos los discos y eso Pero te voy a decir, que aunque te vayas muy lejos Si es lo que hacía Vale también a la hora de hacer sus producciones antes de la Compa Tano Si, de fin motivo Es lo que la gente no ve y es lo que queremos que conozcan más que nada Que también tú tienes ganas Que también tú tienes ganas La salida, vamos por allá Me gusta mucho la cumbia, me gusta mucho la canción alegre Entonces creo que mi compa Vale se pintaba, se pintaba solo para ponernos a bailar Para ponernos contentos en una canción Vete cuando quieras, no quiero verte No se va a repetir otro artista como Valentino Elizalde Además, que tal si vuelves algún día Su mano derecha, su confianza era Tano Que ellos agarraran cada canción, cada corrido que les quedara allá abajo La de la virgencita, pero me imagino que ya la pidieron Y me ponen ahí, no compa, ¿qué crees? ¿está libre? No se le da nada, eso es para nosotros Puedo decir que miro lo más hermoso del mundo entero Y ahí le va hasta el cielo, compa Vale Porque él le dijo a mi compa Tano Háblenle a los intocables Háblenle a los intocables para que participen en este disco Se lleva a mi compañera A la dueña de mi amor Desde que empezamos a grabar lo que es su homenaje, la verdad Creo que Marcio se unió a nosotros Valentín está conmigo Ya llega un momento que vas tú en el carro y vete ya Y vas cantando las canciones Nada justifica en esta vida soportar con la mentira de una relación Si no hay amor, vete ya Hay pocas producciones con las que uno se emociona tanto así Valentín, debido a la sencillez tan extrema que él tenía Él no se daba cuenta que él era el ídolo del momento Que él era el ídolo del pueblo Pero el Tano pues ya ves que a un trimestre hermano de Valentín Y pues ya él se jaló para allá Y pues ahí empezó la carrera de Tano con él La entrega total en el estudio La amistad que fluye Es ella la que siempre está dispuesta A ser mi confidente ¿Quién no se sabía las canciones de Valentín Mizarla a los 13, 14 años? Su mirada, su pelo y su boca Enloquecian a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecian a mi pobre corazón Ya los que en verdad te aprecian Aquí vienen a un amigo El aplauso para mi banda guasaveña por allá atrás Su música sigue sonando aquí en la tierra Gracias por el legado musical que nos dejó Y que se recuerde la música de él Que sabemos que hay mucha gente que hasta la fecha Siguen escuchando sus discos Y darle el poder y el nivel que él se merece Y que se mereció toda la vida Estamos reviviendo la música de Valle Le rogué que se quedara Me dijo no puedo Tano Le mando un beso Hasta donde quiera que esté viejo